Es la más joven del grupo, por esa razón, cuando fue comparada no le alcanzó el premio por unos detalles que se le observó, pero es un excelente otranca joven que pronto estará según vaya madurando en las pistas unidas y ganando premios al lado de estos ejemplares. Démosle un aplauso a ese ejemplar y al caballero que lo lleva, que lo ha llevado extraordinariamente bien. Muévanme por favor los ejemplares con el número 27, 19 y 28. Estuvimos observando estos ejemplares y hay un ejemplar que según fue pasando y terminando no tuvo la claridad de las otras en la pista. Al no tener la claridad en la pista claramente da ventaja a las otras. Esa es la número 28 a quien le damos la tercera finalista. Seguimos observando los otros dos ejemplares, los miramos por al frente, los miramos por detrás, dos ejemplares extraordinarios, dos ejemplares muy bien llevados, muy bien montados, pero hay un ejemplar que como entró salió. Ese ejemplar es el número 27 a quien le otorgamos el primer finalista y a la 19 una segunda finalista. Por favor, muévanme los dos ejemplares que nos quedan. Dos ejemplares extraordinarios, dos ejemplares que vinieron para darnos gusto en la tarde de hoy. Pero ustedes vieron lo que pasó. Al compararlo hay un ejemplar que en el giro se barrió, no le atendió al montador. Y por eso, la campeona de la noche de hoy, el ejemplar con el número 26. Y para campeona reservada, el ejemplar con el número 23. Gran campeona de esta feria de Fajardo, la Galana. invitada por Don Luis Mundo. Gran campeona reservada a una conducción de José Rosenthal de Lídera y la Lomita del Milagro. El día ecuestre llevando nuevamente las incidencias en todas las partes donde se encuentre la calidad, la excelencia y la belleza del caballo de paso. A paso fino, a paso firme, seguro, sigamos todos disfrutando de la ruta de guía y puestos. Para saludos indica, los números 19, sorpresas presentantes, monta 4 o 6, primera. Para la gran campeona reservada, cobertura 27, la gloria del dominante, Opa Camino Cruz. Para la gran campeona reservada, cobertura 23, luta del milagro, Opa José Díaz. y la gran campeón de Game Awards con el número 26 la gasta del momento Monta Luis Mundo vamos a la visión público presente le enviamos con el fuerte fuerte abrazo a los ejemplos del grupo y la gran campeón siga con nosotros siga sintonizándonos con nuestro canal de Youtube Kia Ecuestre TV porque en cada momento nuevos videos, nuevas imágenes y nuevas incidencias en lo que al caballo se refiere Kia Ecuestre a paso fino y seguro les lleva a todos ustedes lo mejor de la gente